¿Qué es la elección de la provincia de Santa Cruz? Hoy hace justamente un año de la elección, donde me dieron tanta responsabilidad, la cual llevo con mucho trabajo adelante y siempre buscando el bien para todos los jubilados de la provincia de Santa Cruz. En comparación a las expectativas que había antes de ser electa, antes de asumir, respecto a lo que pasó durante este año, ¿hay algunas diferencias? ¿Era medianamente lo que se imaginaba esta responsabilidad? Bueno, yo siempre supe que era mucha responsabilidad. En un año que venía muy difícil, porque fue un año muy electoral, de campaña en campaña, donde se dejan muchos temas importantes para el sector que yo represento de lado, por ejemplo, proyectos en la Cámara, donde se han tratado otras cosas que políticamente convenía más. Pero bueno, digamos que el balance... Puedo decir que si bien falta muchísimo trabajo, es bastante bueno y positivo, porque vos fijate que hoy están cobrando todos los jubilados, todos jubilados, retirados, pensionados. Entonces, si uno se retrotrae a unos cuantos meses atrás, el hecho de que ya hace cinco meses que venimos cobrando en tiempo y forma, y todos juntos, para mí eso es muy positivo. Es muy positivo, es lo que yo dije apenas asumí y lo peleé hasta que lo fuimos logrando. Nosotros debemos de cobrar en tiempo y forma y todos juntos, no de la manera discriminativa que se hacía hace unos meses atrás. Discriminativa y desdoblada, que aparte se cobraba en parte. Sí, aparte fue una época muy triste que nos tocó vivir a los jubilados, porque hoy en día aún todavía se siguen padeciendo el no saber cuándo cobrabas, qué hacía la gente, pedía préstamos, las tarjetas, los cortes de tarjetas, los intereses. O sea, realmente esa época triste que nos tocó, nos dañó muchísimo, muchísimo a todos los jubilados. Aún así, Viviana, hay un nivel muy alto de endeudamiento, no solo del sector de pasivos, sino también de los activos, de todos los trabajadores en general, debido al costo de la canasta, al costo de los alquileres, en los medicamentos, en el caso también de los adultos mayores. Es una situación que parece todavía se va solucionando muy de a poquito, en el caso de los pasivos provinciales, pero puesta a salir. Sí, no, es como lo decía antes, o sea, si bien hoy estamos cobrando en tiempo y forma, hay que decir algo que es real, tenemos un gran porcentaje de jubilados que tienen sueldo muy debajo, te podría decir ya rozando la línea de pobreza, porque es lo que vos dijiste, los incrementos, los remedios. Pero yo siempre digo que nosotros a esta edad se nos suma, aparte de la canasta básica, se nos suma la canasta de medicamentos, los cortes en la caja. O sea, es una situación muy difícil y no es lo mismo afrontar estos problemas cuando tenés 20 años, ¿me entendés? A esta edad es como que uno ya viene de una larga vida y ya está cansado y encima se te golpea de esta manera y hay situaciones en que no todos tenemos la misma impronta de salir adelante. Hay muchos que se caen y sí, eso es muy triste lo que pasa. Ustedes en todo este trabajo que vienen haciendo estos últimos días, lo habíamos charlado en la oportunidad anterior, lo hablamos también con el titular de los pasivos de la caja de previsión, en esto de hacer el certificado de supervivencia, tomaron contacto con muchísima gente de manera personal, de manera telefónica, y por lo que podemos saber, se encontraron también con realidades preocupantes en el caso de la situación de vulnerabilidad de algunos adultos mayores, ¿no? ¿Cómo vieron todo esto? Sí, bueno, tal cual lo decís, yo particularmente debo decir que desde la vocalía trabajo con la gente de abordaje territorial, a los cuales le agradezco porque cada vez que yo llamo por teléfono la respuesta es inmediata, hay casos extremos que hay que atender enseguida, más allá de que son jubilados y que tienen un sueldo y todo, este sistema, este periodo, este año tan difícil para todos, ha sumergido a muchos jubilados en realmente problemas graves, o sea, no poder, me llamaba el otro día una jubilada que me dice, mirá, está bien, yo cobro, pero tuve que pedir préstamo, no me alcanzó el alquiler, los remedios, soy diabética, a veces la insulina no está en la farmacia, bueno, esas cosas hay que atenderlas y gracias a Dios y doy gracias a la gente de abordaje territorial, es como que se da un paliativo, no es la solución, la solución es tener un buen sueldo, o sea, cobrar bien en tiempo y forma y no tener la necesidad de andar pidiendo porque ya a nuestra edad, hay algo que nosotros tenemos muy arraigado porque venimos de esa escuela donde la dignidad que nos inculcaron nuestros viejos, a veces se ve por el piso tener que pedir, y muchos piden y otros no, entonces el hecho de tener que hacer el certificado de supervivencia es un poquito, se trata de eso, de saber dónde están y cómo están, o sea, es algo que lamentablemente hoy todavía tenemos 367 jubilados que no lo han realizado el certificado y hoy se encuentra con que el sueldo está retenido, esos 367 jubilados están distribuidos así, 118 es el total de las provincias fuera de Santa Cruz, de las otras provincias, pues fíjate que ellos que están más lejos me han cumplido, y en Santa Cruz hay 249, de los cuales 127 son de acá de Río Gallegos. ¿No hubo forma de contactarlos? Nosotros llamamos a todos los que pudimos, es más, cuando se dice listo, ya se va a retener por directorio, ¿se acuerda? Porque vos fíjate que esto empieza con una gran campaña en mayo, empieza en junio, junio, julio, agosto, septiembre, el 30 de septiembre tenía que finalizar y se decidió un mes más, yo incluso pedí octubre, estamos en noviembre, es como que hubo mucho tiempo, si no podían venir, llamaban y los visitaban en el domicilio, o sea, y hoy nosotros nos encontramos con la sorpresa, cuando yo pido el listado de los que faltaban en Río Gallegos, éramos 390 los que no habían hecho... Entonces le digo a mi secretaria, le digo, empecemos a llamar, llamémoslo, vos fíjate cómo se ha reducido, son 127 hoy en Río Gallegos, pero nos encontramos con la sorpresa de aquel que te decía, uy, me olvidé, uy, iba a ir y me olvidé, y se pasé largo, o sea, cosas así, y es tu sueldo, o sea, es el sueldo, si vos no lo cuidás, ¿quién? La verdad que es lamentable, pero bueno, también es como decía antes, la caja de previsión debe saber dónde están los jubilados y cómo están, porque años anteriores me han contado mis compañeros de la caja, se han detectado casos donde se seguían pagando sueldos cuando ya el jubilado no estaba entre nosotros, cosas muy graves, entonces bueno, es una vez al año, es tu sueldo, es tu responsabilidad, si no podés llegar, son 10 minutos, porque es otra cosa que yo vengo diciendo, el grupo humano del trabajador, el trabajador de la caja de previsión pone toda la mejor onda para atenderlos, este año se los esperaba con un café, en las mañanas frías, se abrió la caja antes de los horarios, hay cosas que hay que decir, vos sabés muy bien que yo soy muy crítica de muchas cosas, pero también nobleza obliga, debo decir las cosas que están bien hechas, y yo las viví del lado de adentro, mañanas muy frías, jubilados muy responsables, que venían antes que se abren, se abría antes de horario, se los esperaba con un café, con un caramelo, porque muchos llegaban incluso sin desayunar, entonces tuvieron todo para realizarlo en tiempo y forma, y hubo tiempo. Ahora, aquel que se ve en esta situación de no haber encontrado justamente el día de hoy los haberes en el cajero, o haber ido al banco y haber no encontrado el sueldo, ¿cómo deben proceder? Bueno, primero hay que hacer una aclaración, hoy está cobrando todo jubilado que cobra en el Banco Provincial, ¿por qué digo eso? Porque ya hoy recibí llamado, yo hice supervivencia y no lo tengo, ¿por qué banco cobra ahí por el Nación? No, bueno, esperá, será más tarde, mañana, o sea, es que los otros bancos fuera del Banco Provincial siempre demoran, que no se confundan, que tengan en cuenta eso. Y aquel que realmente no hizo supervivencia, que se acerque, porque a ver, no es que la caja se queda con el sueldo jubilado, eso también hay que decirlo, ni la caja, ni la vocal, ni el gobierno, no, el sueldo se retiene hasta que el jubilado se acerca y dice, acá estoy, ¿me entendés? Entonces, una vez que se da cuenta que no cobró, que se acerque, por ejemplo, los que están viniendo hoy, ya la semana que viene, están cobrando su sueldo, y así sucesivamente, no es que nadie se va a quedar con el sueldo de ellos, necesitamos que se acerquen, que se acerquen y que hagan el trámite, que es rápido y van a tener su sueldo como corresponde. Viviana, le cambio un poquito de tema, vienen siguiendo ustedes y particularmente también ustedes desde hace muchísimo tiempo la situación de la caja de servicios sociales, con esta normalización, de la cual, bueno, se trató en la legislatura, se habló mucho, ¿cómo ve la situación al día de hoy? Bueno, mira, a ver, yo estuve, me hice presente en la sesión, realmente es un tema que, claro, no me interesa mucho, yo vivo a diario, el reclamo del jubilado con nuestra obra social. Y la verdad que, si yo tengo que ver el vaso medio lleno, el hecho de que vuelva, que se termine con la intervención y pueda volver, a ver, no a manos del trabajador, porque en realidad hay un directorio que va a tener mayoría del gobierno, ¿no? Pero que se termine la intervención, eso es algo que yo festejo. Se viene pidiendo hace más de 30 años, concretamente. Exactamente. No es como nosotros, trabajadores, hubiésemos querido que sea. Pero bueno, es un inicio, es un inicio y terminar, como voy a decir, con más de 30 años de intervención. Es verdad que a mí me hubiese gustado, yo fui crítica, apenas leí el proyecto de ley, donde yo dije, es una entrega media, porque si tenés un directorio con mayoría del Ejecutivo, es a media. Pero bueno, dicen que tienen que administrar, tienen que tener mayoría, que son la parte patronal, y bueno, y que la Constitución habla en su artículo 57, que el gobierno debe velar por la salud de su gente, que a mí me parece medio como que se acuerdan, qué sé yo, en una Cámara de Diputados en un día, porque hay que ver más para el lado los hospitales y todas las cosas que nos pasan con la salud. Pero bueno, más allá de todo eso, yo que soy minoría también en un directorio, y bueno, muchos dicen, ah, pero si son así, los vocales están de adorno. Y yo puedo decirles no, porque uno puede estar, ver, vivir del lado de adentro, y decir, fijar postura, y decir esto está bien o está mal. Yo lo digo, siempre lo dije, no tengo compromisos políticos con nadie. Entonces cuando yo veo que algo no se está haciendo bien, salgo y lo digo, lo informo. De hecho, he logrado en este año, que también es muy positivo, un acercamiento y una relación vocal jubilado, que realmente me sorprende a diario, porque yo pensé que iba a ser más difícil, y no, yo tengo una vocalía abierta, estoy acá y seguramente cuando llego hay un montón de jubilados esperándome, atiendo a mucha gente por día, y bueno, eso es muy positivo, porque yo siempre digo que, como vivían a trabajar solas, sentadas en un sillón de la vocalía, soy nada más que eso, una persona, una jubilada más. Bueno, con el apoyo de todos ellos podemos lograr muchas cosas. Y volviendo al tema este de la intervención de la Caja, yo sé que el primer paso se dio, que hay muchas cosas que trabajar. Hay espacios por ganar, seguramente. Hay espacios por ganar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cuando digo nosotros, hablo de la clase trabajadora, es tratar de elegir bien al vocal que nos va a representar. Eso es el primer paso que debemos dar. Entonces, estar que dos trabajadores, porque yo quiero que sean dos vocales trabajadores, tanto el activo como el pasivo, estén sentados en un directorio y puedan ver cosas que hasta hace treinta y tantos años no se ven, para mí eso hay que festejarlo, más allá de que por ahí, eh, vocal, ¿qué vas a festejar? No, hay que ver el vaso medio lleno. Y esto es un buen inicio para mí. Es muy buen inicio. Y bueno, esperemos que se sigan dando, porque eso fue una promesa. Cuando yo tuve la primera entrevista, la única en realidad, cuando me recibe en la audiencia la gobernadora, la señora gobernadora, ella me dice que está trabajando para mejorar el sistema en cuanto a la obra social y la caja de previsión. Entonces, un paso se dio, ¿no? De volver la caja de servicios sociales. Y lo otro que yo espero es que los municipios empiecen a pagar. ¿Entendés? Yo sé que... ¿Debería reclamarse judicialmente el pago? Dar, digo, ¿debe el gobierno dar este paso? Y yo sé que el gobierno es el que tiene las herramientas para articular que esto suceda. ¿Cómo? Y ellos son. Yo cuando un ciudadano va y vota a un proyecto político, y bueno, le está dando la responsabilidad para que estas cosas se solucionen. Yo no puedo decir hacer esto, hacer lo otro. Son ellos los que nos gobiernan. Son ellos los que asumieron esa responsabilidad. O sea, ya este año hay mucho para trabajar. Las urnas ya hablaron, la gente ya eligió. Ahora hay que ponerse a trabajar en otras cosas. Por ejemplo, en esa. Que los municipios empiecen a ver la forma de pagar. Porque siempre lo dije, si yo, activa, trabajadora en la municipalidad, aporté toda la vida, ¿por qué no fueron los aportes míos a donde tenían que ir? Eso se tiene que revertir más allá que los intendentes. Cada vez que yo lo digo, siempre hay alguno que me llama enojado. Y me quiere dar explicaciones que yo, trabajadora, no entiendo. Ellos son los políticos. Y ellos son los que deben de empezar a cumplir con esto. Sin duda, Viviana, para ir cerrando, sabemos que tiene realmente trabajo por hacer en un día como el de hoy, en el cual, lo decíamos recién, hay muchos seguramente jubilados que están preocupados por la retención del sueldo y empezar a resolver todas estas cuestiones. ¿Cómo va a ser el periodo de atención en el mes de diciembre, en el periodo vacacional? No solo por este tema, sino por los habituales que tiene la vocalía. Bueno, a partir del 20 de diciembre se entra en un receso en la caja. Lo que no significa que la caja se cierre y quede vacía. Se reduce un poco el horario de atención al público, las vocalías. Bueno, yo, por ejemplo, voy a tomar mis vacaciones porque no vamos a tener directorio, pero el personal de la caja va a trabajar con guardias mínimas, incluso va a trabajar, yo creo que más, porque van a aprovechar a sacar trabajo que está bastante atrasado en algunos sectores. Hasta el 1 de febrero, que volvemos otra vez y en la primera semana, por supuesto, de febrero tendremos el directorio. En realidad el receso es ese, no va a haber directorio, no va a haber altas, no va a haber nuevos jubilados. Pero la caja sigue funcionando. Bien, datos de contacto mediante internet, celular, teléfonos. Bueno, sí, mi celular está de público conocimiento, lo tiene la mayoría del jubilado y el que no lo tiene lo pide y lo consigue. En las redes sociales también tengo tal grupo de soy jubilada no pasiva. Pero bueno, el jubilado siempre sabe cómo encontrarme. Yo estoy a diario en la caja y cuando no estoy es porque viajé este año, hice un viaje por zona norte y ahora apenas empieza el año que viene, voy a hacer por la otra parte lo que es Gregor, Esperito Moreno, porque es muy importante para mí estar cara a cara con todos los... Yo represento a todos los jubilados, no solamente a los que viven acá en Río Gallegos. Y una cosita más, quiero tener un espacio que quiero aclarar. Los jubilados municipales, que ya me visitaron hoy un montón, porque qué pasa, los municipales este mes cobran un 5% que fue de la última paritaria, el 10%, 5 y 5, 5 en noviembre y 5 en diciembre. Estaba toda la intención de que se liquide ese 5% al jubilado, pero qué pasa, desde la intendencia se demoró la escala y cuando yo voy, incluso me entrevisto con el mismo, me atiende el mismo intendente, me dice, te la mando, me la manda el otro día en tiempo para que entre en la liquidación, pero resulta que cuando lo ven en la caja, tenía un grosso error de redacción, la ordenanza, nada más y nada menos. Eso que significó que tuviese que volver al Consejo Deliberante y ser arreglada. Todo eso llevó un tiempo y cuando vuelve, la liquidación está cerrada. Es por eso que hoy el jubilado municipal no puede cobrar el 5%, pero seguramente lo va a ver reflejado, vamos a trabajar para que lo vea reflejado en el aguinaldo y lo cobre como debe ser a fin de mes, porque de eso también me ocupo, de que cuando se dé el aumento, el jubilado lo cobre como el activo. Una apasionada por su trabajo, ¿no? Soy una apasionada y quienes me conocen por ahí me dicen, ¿qué estás haciendo acá con esto, con todos los problemas que hay? Y yo siempre le contesto una cosa, todas las noches, antes de dormirme, yo tengo un gracia en mi haber, un gracia. Y eso a mí me da la fuerza para el otro día levantarme y seguir peleando por cada uno de los jubilados y por todos en general. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme siempre.